Yo nunca veré series si no estoy en mi sofá. Nunca pondré un estreno si mi pareja no está. Un maratón nunca haré, mientras no charé. Pásate a Euskaltel y ahora te damos Netflix y Prime incluidos. Qué ganas de traerte lo próximo que nunca utilizarás. Euskaltel, ¿qué quieres mañana? Gracias.